La estación de Font-Romeu está situada en la Cerdaña francesa y es una de las más antiguas y de más tradición de esquí del Pirineo. Hace 25 años disponía de 34 remontes con unos 54 kilómetros de pistas, buena parte de las cuales ya disponían de cañones de nieve, ya que Font-Romeu era la estación del Pirineo con la red más densa. Curiosamente, actualmente tiene menos remontes, evidentemente mucho más modernos, pero también menos kilómetros. Este era el mapa con tres zonas bien diferenciadas que se conservan a día de hoy. El primer sector es el llamado La Gallinera, donde se encuentran la mayoría de pistas verdes y azules, así como los servicios. El segundo sector es La Calma, con pistas rojas que descienden del Rock de la Calma. Aquí es donde hace un cuarto de siglo se inauguró un telesilla desembragable de cuatro plazas y puertas de acceso automáticas. Y el tercer sector es la estación de Pirines, 2000. A través del collado de Pam se puede acceder al sector de La Gallinera. La temporada 1998-1999 se creó lo que entonces se llamaba Surf Park, es decir, un espacio de uso exclusivo para la práctica del snow. A todo esto, ya entonces Font-Romeu disponía de 80 kilómetros de circuitos marcados para la práctica del esquí de fondo. No es de extrañar, pues, que fuera una estación muy frecuentada por los amantes de los deportes invernales. Con imágenes de hace 25 años de los monitores de esquí de la escuela francesa, ponemos punto final a este apartado histórico. ¡Suscríbete al canal!